Se vale moverse Ya no existe condenación alguna Para los que están en Cristo Ya no existe condenación alguna Para los que están en Cristo Pues la ley del Espíritu De vida en Cristo Nos libertó de la ley del pecado Pues la ley del Espíritu De vida en Cristo Nos ha libertado del pecado Ya no existe condenación alguna Para los que están en Cristo Ya no existe condenación alguna Para los que están en Cristo Pues la ley del Espíritu De vida en Cristo Nos libertó de la ley del pecado Pues la ley del Espíritu Y la ley del Espíritu Y la ley del pecado Y la ley del pecado Ya no existe condenación alguna Para los que están en Cristo Ya no existe condenación alguna Para los que están en Cristo Para los que están en Cristo Y la ley del Espíritu 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 Para los que están en él, si el himno es libertad, seréis verdaderamente libres y se llena de poder. Para los que sean santanas, ya no existe ninguna condenación. Para los que están en él, si el himno es libertad, seréis verdaderamente libres y se llena de poder. Para vencer a santanas, ya no existe ninguna condenación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Vos de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos! Dios nos hace más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo su hijo, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta noche, ¿cuántos tienen la victoria? ¡Ven! ¡Ven! Tengo la victoria Si el enemigo quiere arrebatar tu bendición en mi vida, con temores, mentira y falsedad, destruyendo lo que tú has hecho en mí. Cerca de ti Tengo la victoria Y en tu poder fuerte soy Fuerte soy ¿Quién podrá Hacerme frente Si conmigo está yo soy? Tengo la victoria Tengo la victoria Tengo la victoria Jesucristo es mi libertador Su presencia habita en mi ser Y ahora yo soy más que vencedor ¡Ven! Mira la victoria Mi enemigo quiere arrebatar, bendición en mi vida, con temores, mentira y falsedad, destruyendo lo que tu has hecho en mi, cerca de ti, tengo la victoria, y en tu poder fuerte soy, quien podrá hacerme frente, si conmigo está el Dios hoy, tengo la victoria, Jesucristo es mi libertador, su presencia habita en mi ser, y ahora yo soy más que vencedor, tengo la victoria, Jesucristo es mi libertador, su presencia habita en mi ser, y ahora yo soy más que vencedor, más que vencedor, yo soy más que vencedor, más que vencedor, cerca de ti, tengo la victoria, y en tu poder fuerte soy, quien podrá hacerme frente, si conmigo está el Dios hoy, tengo la victoria, Jesucristo es mi libertador, su presencia habita en mi ser, y ahora yo soy más que vencedor, tengo la victoria, Jesucristo es mi libertador, su presencia habita en mi ser, y ahora yo soy más que vencedor, ¿Cuántos más que vencedores hay en este lugar? ¡Dale ese fuerte aplauso a él! ¡El destino es el estancado! En este lugar, vamos a gozar, tus manos alzarás, en un solo corazón, eres digno, digno de adoración. Eres digno, digno de adoración. Eres digno, digno de adoración. Da una canción, con el corazón, Él nos entregó, un arma espiritual. Eres digno, digno de adoración. Es digno, digno de adoración. Es digno, digno de adoración. Es digno de honra y gloria, es digno de alabar. Adora y alabar su nombre, exalta hoy al rey. En este lugar, vamos a gozar, tus manos alzarás, en un solo corazón. Eres digno, digno de adoración. 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 Es digno, digno de adoración. Es digno, digno de adoración. Es digno de adoración. Te doy la bienvenida a la casa del Señor Donde celebraremos todos juntos a una voz Vas a cantar, vas a danzar, también aplaudirás Glorificando a Cristo en espíritu y verdad Toma la mano de tu hermano y aborremos Porque en el cielo la alabanza seguiremos Prepara tu corazón y levanta tu voz Y ahora todos juntos conjúmilo al Señor Dicto, levantamos tu voz Y aborremos al Señor Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno Eres digno de alabanza mi Señor Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno 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 Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno En un solo corazón Él es digno, digno de adoración Él es digno, digno de adoración ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! Yo iré a la ciudad Preparando tu lugar, que eres da Un día le veré sentado en el trono Por siempre alabaré Al rey, al rey, al rey Yo iré a la ciudad Preparando tu lugar, que eres da Un día le veré sentado en el trono Por siempre alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Al rey, al rey, al rey Bendito aquel que es puro es Y él, que le dará el rey Bendito aquel que espera en Dios Y él, que le dará el rey Bendito aquel que tiene sed Y él, que le dará el rey Bendito aquel hombre de paz Bendito aquel hombre de paz ¡Aleluya! Yo iré a la ciudad Preparando tu lugar, que eres da Bendito aquel hombre de paz Y aléluya, que eres da Un día le veré sentado en el trono Por siempre alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Al Rey, al Rey, al Rey Habla gozo en el reino Habla vida en el reino Habla paz en el reino No más llanto en el reino No más sangre en el reino No más muerte en el reino No más guerra en el reino No más guerra en el reino Te alabaré Al rey, al rey, al rey En el reino no hay dolor, no hay muerte, no hay temor No hay retorar, no hay entusias En el reino hay gozón, hay amor, hay paz En el reino hay gozón, hay poder, hay toda la esperanza En el reino no hay dolor, no hay muerte, no hay temor No hay retorar, no hay entusias En el reino hay gozón, hay amor, hay paz Por siempre alamaré Por siempre alamaré Por siempre alamaré Al rey, al rey, al rey En el reino en el reino en el reino y va a buscar en el reino en el reino en el reino Por siempre alamaré Por siempre alamaré Al rey Más fuertes para Cristo Más fuertes para Él Él nos ha heredado el reino Somos hijos de la vida